Fotos en 3D y vídeos para conocer mejor algunos edificios y monumentos de Granada. Es lo que están realizando estas alumnas universitarias que forman parte de un proyecto de innovación docente que coordina este profesor del Departamento de Óptica junto a otros profesores de otras disciplinas. Una actividad fuera del aura para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se basa en el trabajo colaborativo entre los alumnos de distintas disciplinas. Además del grado de óptica y optometría, en este proyecto participan alumnos de Derecho, Arquitectura, Bellas Artes e Historia del Arte. A cada grupo interdisciplinar se le asigna un monumento o un edificio de marcado carácter histórico-artístico. En esta visita al Palacio de los Ansoti, sede del Colegio Notarial, las alumnas del grado de óptica se encargan de realizar las fotografías en 3D. Isabel, estudiante de arquitectura, explica a sus acompañantes las características arquitectónicas del edificio. Como interactúas con compañeros de otros grados diferentes, también te paras un poco a pensar en su perspectiva de las cosas. Conocer a otra gente de otras carreras nos da otro enfoque distinto de cómo mirar los edificios, de cómo mirar los espacios. Los alumnos construyen sus propias gafas 3D para visualizar las fotografías esteroscópicas. Para divulgar todo el material han creado un canal de YouTube. Los alumnos están recibiendo también un complemento a esa formación que damos en la aula, pero que a veces hay que hacer cosas nuevas. Eso es lo que me dicen los alumnos, es ver la historia en vivo. Lo que en el aula se explica de una manera un tanto árida, luego ellos lo pueden tocar. En el proyecto han participado ya unos 250 alumnos de varias titulaciones que junto a 15 profesores han visitado lugares como el Palacio de Carlos V, la Madraza o los Palacios Nazaríes de la Alhambra.